Agrupaciones ilícitas, trata de personas, falsedad ideológica, suplantación del estado familiar, entre otros, son las acusaciones contra 10 personas involucradas en el caso de viudas negras, quienes enfrentan la vista pública en el juzgado quinto de sentencia. Los delitos son en perjuicio de dos mujeres a quienes obligaron a casarse y a reclamar los seguros de vida de su pareja. Entre los imputados se encuentran abogados. La imputada Esmeralda, Arabel Flores, para ser específica, ofreciéndoles trabajo en su hogar, diciéndoles que para hacer oficios domésticos, una vez captadas las víctimas, no las dejaban salir, habían otros miembros de esa estructura que le brindaban vigilancia para que no se escaparan, y de esa manera, pero la finalidad principal era, aparte de la explotación laboral, era casarlas con otras personas para luego cobrar el seguro cuando media vez estuvieran casadas. ¿De cuánto los daban los seguros? 30 mil dólares cada uno. En el caso de mi cliente es en la modalidad de matrimonio forzado. ¿Qué hizo según la fiscalía y cómo lo van a debatir usted? Fíjese de que, de acuerdo a la teoría del caso, acusan a las personas del caso de matrimonio forzado, en el sentido de que a la supuesta víctima la obligaron a casarse con una persona, y que después se aprovecharon económicamente del caso de él. ¿En el caso de su descendido, qué es lo que él habría hecho? Nada. Esa es la segunda fase del proceso. En la primera, el Tribunal Especializado de Sentencia A condenó entre 15 a 30 años de prisión a siete personas. Ese caso salió a la luz luego que una de las víctimas con clave, Mónica, escapara y denunciara los hechos. La Fiscalía asegura tener las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad. Por ella, por esa víctima, ya están condenados los imputados por el que dio origen esta segunda fase. Son víctimas distintas a las de la primera fase y son hechos distintos. En esta etapa, el juez debe determinar si los diez implicados son culpables o inocentes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.